Lo llaman Miguel Arzate Y le apuraron el pollo Muchas gracias por el espacio Aquí andamos con toda la actitud Desde tempranito Tempranito, recién levantado Hasta noche trabaja Un poquito desvelado, pero aquí andamos con toda la actitud Eso es lo bueno, que tal, como le ha ido en su trabajo Muy bien, gracias a Dios, bastante trabajo Gracias a Dios, estamos echándole ganas Todo lo que venga Trabajando bastante, gracias a Dios Oiga, he visto en sus redes sociales Que está pegando el machine Todos los días tiene Halley, gracias a Dios Gracias a Dios, como dijimos, andamos trabajando Pues bastante bien Y pues echándole ganas Es que nada, ahorita, conforme va pasando La pandemia, andamos echándole ganas Oiga, y eso lo mantuvo un rato, bajó, ¿no? El Halley, por los santos y todo ese semálogo Pues bajó un poco, bajó un poco Pero, este, pues conforme que teníamos Que andarnos cuidando, por eso pues Este, dejamos de trabajar un poco Pero pues otra vez está ya regresando un poco Ya está regresando Ya nomás estamos esperando el semáforo en verde Para decirte que ya pasamos esta pandemia Que bueno, oiga, ¿y cuánto tiene usted en la música? ¿Y cómo fue que se inició aquí en lo de la música? Formalmente, yo tengo ocho años en la música ya Me inicié, bueno, yo cantaba de más chico, ¿no? Pero como le comento, formalmente tengo ocho años Me inicié cuando yo entré a la prepa Empecé a agarrar un instrumento Y empecé a este, a adentrarme en lo que es la música ya Ya son ocho años ya Ocho años, ¿y viene de familia música? O de músicos, o de usted nomás No, fíjese que no No, es el único músico de la familia No, es el único músico de la familia Se puede decir que soy el único músico Y pues, ahí nos metimos con toda la música ¿Y qué fue lo primero que le dio a la guitarra? No, este... Fíjese que intenté tocar la guitarra Como a los catorce años Trece, catorce años Y no me... no se me dio nada Entonces, este, pasaron... Ya, lo dejé un poquito, ¿no? Entonces, me entró la idea por un acordeón Pues, este, junté a la repa Y ahí empecé a darle y fue donde Yo, ahí todavía no me animaba a cantar ¿Todavía no más tocaba? No, pues ahí intentaba echarle, intentaba, ¿no? Este, viendo videos y todo eso Y hasta que, pues... Me empecé a animar a cantar Y ya fue donde dije Vamos a... a... ¿Y si le agarró el acordeón? Más o menos, ahí le damos un poquito al acordeón Bueno, ahora ya, ya este... También a la guitarra le empezaron un poquito más Eh... pero pues... No, no, no completamente Ahí le damos algo Oiga, y este... Ahí están Adrián Palma y los del Código Adrián Palma y los del Código ¿Ellos, ya tiene desde que usted empezó Ellos están con usted o ha ido cambiando? Eh... no, ha ido cambiando la verdad este... Desde que yo empecé, tenía otro proyecto Con mis compañeros, mis amigos He pasado de... de grupo Yo creo he estado con unos tres grupos Y ahorita el proyecto que tenemos ahorita Que son los Adrián Palma y los del Código Un saludo a mis compañeros ahí a mis amigos ¿Qué instrumentos es lo que usted maneja? ¿Qué es lo que mete en sus presentaciones? ¿Qué es lo que mete en sus presentaciones? Ahorita en este proyecto estamos manejando Lo que viene siendo el requinto, guitarra y el toroloche Este... sí, claro que sí ¿Es de los preferidos de la gente aquí en Juárez? Eh... no sé si de los preferidos Pero sí... sí hay bastante apoyo de la gente Y eso sí agradecemos Oiga, y su música ahorita ya está en plataformas digitales ¿Dónde lo puede encontrar? Claro que sí, estamos disponibles en las redes sociales En YouTube, en todas las plataformas digitales Andamos promocionando un sencillo que se llama La Vida Ya casi estamos por terminar con ese sencillo y... Y ese sencillo ya está en las plataformas Sí, claro que sí, ahí pueden ir a buscar otras plataformas digitales YouTube... ¿Video? ¿Ya tiene video oficial? No, este... también estamos planeando el video próximamente Dios quiera ya un fin de mes Ya sabemos Bueno, y cuando usted empezó en la música ¿Qué dijo? O sea, usted empezó por curiosidad Porque era darle a... como dice, empezó con la guitarra Empecé con la guitarra, ¿no? ¿Pero no se imaginaba que iba a llegar a estar ahorita arriba de... Pues en un escenario o...? No, la verdad que no No, la verdad que no Este fue como... como... como curiosidad Ahí me entro en la curiosidad por agarrar una guitarra De hecho, también me gustaba otro tipo de... otro género de música O sea, mis familias siempre escucharon lo que viene siendo el regional mexicano Pero, pues igual yo lo escuchaba... pues muy conocido Entonces también... yo me... me gustaba por... ¿no? Otro género... Otro género... O sea, otro género... El baile también y todo eso... Sí... El género ya... Un hombre se llamaba... Josué, lo menciono aquí... Tenía ya desde los 8 años de cantar... Entonces... ahí yo me acumplé con ellos, empecé a hablarles... Y ellos ya... pues la verdad ya eran expertos... Yo no, en la música... Había otro chavo que se llevaban los instrumentos... Y fue como... me acumplé con ellos... Se me fue el dando la... Se me fue quitando el miedo... Porque yo creo que era miedo... Es que él hagas como miedo, ¿no? Yo creo... Al cantar... Entonces, pues se me fue quitando el poquito... Y hasta que vení a cantar y de ahí dije, no, vamos a darle. Y ahorita estáis viendo sus redes sociales que ya va a empezar, ahorita anda localmente aquí en Chihuahua, pero que ya va a empezar en Chihuahua. Sí, pero a medio año empezamos ante nosotros, creo que fuera de lo que viene desde Ciudad Juárez, o fuera del Estado de Chihuahua. Entonces, Dios quiera, nos va a ir mejor y empezar a trabajar ya fuera de aquí. Pues ojalá y Dios quiera y ya se le den más. ¿En Chihuahua va a presentarse muy pronto? Sí, claro que sí, tenemos un proyecto ahí con mi amigo Marvin, con Quique, este, para Chihuahua, en un nuevo juego que van a... ¿Apenas tiene poco que lo veas? Sí, tiene poco, creo que apenas va a estar la inauguración. Pues ayer ahí estuvieron unos amigos de Grupo Supremo. Ah, ok, ya está bien, bravo. Estaba... Pues ahí al reto ya no tocas de Chihuahua. Algo para Chihuahua, ¿qué tal? Oiga, y ahorita, este, en las mañanas ensayan o ensayan antes del evento o cómo está el rollo de eso. Procuramos agarrar un día de ensayo. Un día de ensayo a la semana. Pues también por el trabajo, este, que gracias a Dios hemos tenido un trabajo casi todos los días. Todos los días. Entonces, pues se nos da, se nos complica un poquito más ensayar. Pero sí, procuramos agarrar un día de ensayo y, por eso, sacar canciones nuevas, sacar ideas nuevas. Oiga, y, o sea, ¿es que enero maneja corridos, canciones, románticas, aburridos y de todo? Como digo, pues, andamos complaciendo románticas y arregladas, cumbias, zapateadas, amor, desamor, todo eso. Bueno, y usted compone también, ¿o no? Sí, también lo hacemos a la composición. ¿Corridos y canciones? Corridos, románticas, de desamor. Ya que de repente no, que no ocurre y de repente no, pues que una desamor es paraael, no hay apresenta. Sí, de hecho, sí tenemos ahí este, de las lavaciones que tengo ahí en las redes sociales son, la mayoría son de la autoría, de las inéditas. ¿Dónde las son? Está variadito. y a lo largo de lo que viene del año vamos a estar sacando diferentes temas, no nomás corridos, ya de que todos son unas mineras de Samoa o vienen otras con otros géneros y nomás siento que estoy de lo que hay. Oiga, también vi que hace tiempo o dos o tres meses estuvo nominado y ganó un premio, ese premio que... Sí, estuvimos en la Ciudad de México y es una promoción de galardones, de hecho nos dieron cuatro galardones, pues era un evento, ya tenías un galardón asegurado cuando nosotros entramos al evento, entonces desde ahí se empezaron a dar diferentes categorías, de hecho nosotros íbamos a cantar dos canciones, pero era con Playback, al final de cuentas nos animamos, pues ahí hicimos nuestras cosas, nos animamos y se tocamos en vivo y se extendió, o sea, tocamos como una media hora, un... ¿Y la gente les gustó? Sí, pues eso fue lo que les gustó, ¿verdad? Sí, se maneja diferente... Un poco diferente, ¿no? Sí, 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 es diferente gente allá, diferente público y pues eso yo creo que fue lo que nos ayudó, ¿no? Venimos de otro lado, había de muchos lados, ¿verdad? Pero yo creo que como que nos aventamos ahí alrededor y pues yo creo que fue lo que les gustó. Es que muchas veces las ganas y tu actitud, pues así que prendes el público, ¿no? Por eso es esto, hay muchos grupos de otros lados, pero muchas veces uno tiene caracterizada a la gente del norte, como que llega y le mete y la gente se pone como que voltea a ver. Siento que dijimos, vamos a darle, este, que era Playback, entonces nosotros no traíamos los instrumentos, que era para Playback y entonces dijimos, vamos a darle, a veces nos dan la oportunidad de tocar en vivo y pues traíamos los instrumentos y todo y pues nos animamos y pues le dedico. Pues que bueno, sí, yo que vi que tuvieron los premios aquí, ¿de qué nominación ganó? Es de Corrido del Año, este, de la noche, o sea, la verdad, ya no es como que ya se me pasó, pero los nombres de Corrido del Año, este, en Presentación de la Noche y otros dos, que de igual que ella era seguro, por todos los que estaban en la formación ya tenían un trabajo. Oiga, y usted ahorita, en un año, dos años, ¿dónde quiere estar? Bueno, ¿cómo se ve? ¿cómo se visualiza? Híjole, este, no, pues... Pues era el corto tiempo, pues en este año, que estamos empezando. Todavía andamos trabajando, este, digo, como buscándole, ubicándole piedra, vamos a empezar a otros lados, a ver, probar suerte, y seguir trabajando. En dos años, híjole, Dios quiera, empezamos en conciertos, en conciertos, en conciertos, también en Estados Unidos, la verdad, este, no sé, me gustaría empezar primero por aquí, por México. Bueno, en Estados Unidos, por la, por el, ¿cómo se dice? Pues, este, por el apoyo económico que hay. Pero, pues sí me gustaría más empezar por aquí, por México. O sea, ahorita nomás se han presentado aquí, en Ciudad Juárez, 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 nada más. Oiga, y por decir, este, es bien difícil, o sea, llega la noche, se va, va y trabaja, y en las mañanas amanece bien desvelado. Es, es un poco difícil porque, aparte de la música, pues tengo tu trabajo. Ah, tienes tu trabajo, perdón. Sí, tengo tu trabajo, y sí, es un poco difícil, ahorita, este, he estado más relajado, más relajado, porque no he estado trabajando tanto en tu trabajo, me he estado dedicando más a la música. Pero sí, este, de todas maneras, pues sí, es una fea por las desveladas, más que nada, desveladas. La realidad es que, ya temprano hay que, hay que levantarse y hay que seguir. Bueno, y ahorita, este, como dice que esto tiene su trabajo, aparte, y la música, este, se visualiza ya teniendo, simplemente, dedicándose al 100% la música, o el otro trabajo es algo que también hay que ir a trabajar. Sí, siempre he procurado, hay que, pues, darle su, su paso a cada cosa que haga, y, este, pues no, no, trato de dividirlas bien las cosas y, y yo creo que no, no dejarlas, ¿verdad? Tener un, algo, pues, nada seguro, ¿verdad? Pero tener algo de perder un poncho, si algo no sale bien, ¿verdad? Creo que, que, creo que eso es importante. Es bueno, porque, pues, como ya pasó con la pandemia, ¿no? Ustedes, pues, en la música, si no había fiestas, pues no había, no había ingreso, correcto. Entonces, ya tienes tu, otro, ingreso, como quiera, no te la ves tan dura. Sí, ya no te la ves tan dura, entonces, este, procuramos hacer, darle su paso a lo que, a lo que hacíamos diario. Qué bueno. Vamos, este, esperamos, si peguemos, si. Dios quiera, y, y, sí, este, esperamos, seguir contando con el apoyo de la gente que nos apoye, y, y, como, seguir trabajando bien. Qué bueno. ¿Algo más que quieras? No, es que, cuando, otro, cuando sale, próximamente, otra música, parte del sencillo que se está promocionando. Ok, este, ahorita, te digo, estamos terminando ya con la promoción de lo que viene siendo Autoridad de la Vida, eh, estamos esperando también ya. ¿Ese corrido es Autoridad? Sí, es Autoridad. ¿Y ese es más hacia quién? Híjole, no más, no sé, yo. Te recuerdo, este, el corrido habla de algo así, de, de que si quieres, la gente, este, te respetas. Sí, no, ni te voltean a ver. Y es muy cierto, o sea, es muy cierto, es algo que se ve en la vida diaria. Entonces, dice el corrido. Doy la mano al que lo ocupa, son ejemplos de madre, aunque sea mucho poquito, la intención es la que vale, la humildad en esta vida, hacia las personas grandes. No es un corrido así como que se dirige a alguien, sino un poquito más al entorno. Bueno, y eso es muy cierto, por decir ahorita usted como ya que, pues ya es un artista. Yo lo puedo decir, es un artista, ¿verdad? Porque, pero hay gente que ahorita ya lo ve y, ah, Adrián Palma es un artista. Pero estoy seguro que puede haber habido gente que cuando usted empezaba y que ustedes hicieron apoyo acá, gente que a lo mejor no confiaba, no creía ni que usted iba a llegar a ser lo que ahorita está logrando. Y eso siempre ha habido, o sea, desde que inicié, incluso hasta ahorita, hay gente que, pues, no cree en ti, se puede decir. Pero eso, estoy muy consciente de eso, que siempre va a pasar así, llega a estar donde llega a estar, o incluso pasa a los artistas, ¿no? Y que hay gente que no cree en ellos, o hay gente, pues, igual que, que les tira, que, pues, en vez de tener otra vida, pues, se los quiere jugar. Entonces, me mentalizo y creo que no, no, bueno, mejor de hacer todo, yo creo que no afecta. Entonces, es parte de esto. Es parte de, porque sí se da mucho en su caso, ¿no? Claro, pues, más, se da bastante que la gente, ¿no? O sea, en vez de apoyarte, pues, te está jalando. Bueno, y yo digo que el apoyo más grande es el de la familia. Sí, claro que sí, este, como lo dije anteriormente, que es parte fundamental en todo, motivación, la primera. La verdad que sí, es, es lo principal, el apoyo de la familia. Y ahorita, por decir, tu mamá, tu papá, tu papá, ¿es, soltero, casado? Sí, tengo relación. Entonces, ahorita ellos, ¿qué? Sí, sí, ellos siempre han estado ahí pendientes, este, apoyándome. Mi mamá, que siempre, todos los días, es, dice, ya, papá número uno, y la verdad que sí, se siente muy bonito. Ah, ese mismo bonito que, pues, sirve ahorita ya, se dijo, no, había un escenario. Ah, dice, yo creo que se ha de acordar cuando te veía con la cordillón, con la guitarra, con la guitarra, y ahorita que te veía, ¿ya se está allá? Pues, desde siempre, de allá, yo canto esta canción, y me ponía a cantar allá en la casa, y, pues, la ve tú, o grabándome. Ya te grababa. Claro, lo grababa. Entonces, ahorita también se la pasa viendo video, y mi música no. En YouTube hace. Y ya, uno anda como que, ya, ya llegas a la casa y te lo pidas todo. Y de todo, les da vuelta a los discos ahí, este, en la casa, se los pone en la tele y les da vuelta al disco, escucha diario. Bueno, oye, otra cosa ahorita, este, ahorita está muy de moda los duetos con artistas, así, creo que, del mismo género, o hasta funciona, ¿no? Sí, del mismo género. ¿Tú ahorita no has hecho otro dueto así con alguien? Sí, yo hice un dueto con, mis amigos, los de Alterados, igual este de aquí, Ciudad Juárez, hicimos un dueto en, en un video con Fioro Films, que es el gol, un corrido que se llama Tres Tiros, es un cohe. También hicimos un dueto con, un buen amigo, Cristian Muñoz el Gato, que también es, también es de aquí, de Ciudad Juárez. Este, ahí con él hicimos un dueto también para Fioro Films, en el Malacopa. Hicimos un poporri de, 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 de Correditos. Sí, lo que hice en el YouTube está. Sí, este, que está muy bueno, también los invitamos para que vayan a, a escucharlo. Escuchando, ¿no? Para cuando estén, a ganar todo. Ya cuando, ya empieza, ya está uno, empieza uno acá más tranquilo, ¿no? Ya, ese, ya, los tres, cuatro, si, ya, corte este. Y ya, corte este. Y ese es el que... Sí, los invitamos para que vayan a, a escucharlos. Hice, anteriormente, ese otro dueto con, también con Alterados, hace, hace tiempo, que es el, la de, somos los que somos, también. Los invitamos para que vayan a verlo. Y vienen varios proyectos. Dios quiera, pues todo salga bien y seguir haciendo varios. Igual con músicos de aquí, de Ciudad Juárez. De aquí, donde vengan, ¿sabes qué tan bien? De donde está abierto, ahorita ha vuelto, o sea. A lo que sea. Cuidado que hay gente que, no, como que son muy celosos con su trabajo, como que nomás quieren ser ellos, ¿sabes? Sí, suele pasar, pero no, 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 la verdad este... De que quieran, fue de todo. Adelante. Y, siempre he platicado con varios, nuestros amigos aquí, colegios, con músicos, listo. Pero, no hemos llegado a concretar algo bien, bien de hacerlo. Pero, próximamente, Dios quiera y, sí, sí, se hable. Pues qué bueno. Algo más que quieras agregar aquí, apuntar a la gente, o algo más, una anécdota que hayas tenido acá, dentro de la música. Jule. Una buena y una que, que uno me pasó este rico, cabrón. Jule. 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 A ver, muchas, ¿no? Sí, no, no, hay muchas, pero, es que es diario, es diario como que, en momentos bonitos siempre hay, ¿no? Pues, incluso, en los conciertos, cuando uno anda ahí, es realizado. Voy a decir, tengo que hacer, es chingón. Bueno, estás ahí, que vas a empezar a subir, o algo. O sea, te empiezan, ya que la mayoría de todos tienen que una presentación, en todo en alto. Porque tú estás ya ahí, para subir, o sea, la adrenalina, el chingón, lo que ves, y sabes que ya está lleno. Se siente, pero, se siente, pero, se siente, pero, se siente, pero, se siente, se siente, se siente, los nervios a, a flor de piel. Y luego, más, da la presentación. La gente, de cierta manera, te ve diferente, por lo menos, en un escenario ya grande, y se siente, es una experiencia mía. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias. Pues, qué bueno, entonces, no, pues, entonces, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Ahí, para que sigan la página, y, vean la entrevista cuando la subamos ahí a YouTube. Pues, sigan a él ahí, en sus redes sociales. Esperen su música próximamente, en las plataformas digitales, en todos lados. ¿Cómo te encuentran, Adrián Palma? Eh, en las plataformas digitales, como Adrián Palma, los del Código, en YouTube. Adrián Palma, igual es, en las redes sociales, como Adrián Palma, aquí en Banco Fe, ahí estamos pendientes. ¿A contrataciones? Sí, contrataciones, este, pues, un número de teléfono. ¿Qué eres? 6-56, 3-75, 95, 45. Es que, música, mi otro trabajo no les comenté. ¿Ah, eres? Hago, hago lentes. ¿Hacen este? Sí, graduo lentes de concepto. ¿Y yo estaba a descargar los dosisitos medios de la toma? ¿De volada? Sí, no, no. Cuando se les ofrezca, aquí estamos en la orden. Con tu apoyo. No, pues, muchas gracias, este, esperamos que vaya bien. Te deseamos lo mejor de los éxitos. Y esperemos que les guste esta entrevista, y saludos a toda la gente. Bendiciones. Otra cosa, este, a lo mismo, a Marco Retana, ¿no? Ah, Marco Retana es el que, es entrenador de Vox. Ah, también aquí. Sí, también aquí, aquí le hacemos ahí al Vox. Está bien. Gracias. Gracias. Un gusto. Ya estoy. Ahí estamos en la orden. La rata nos echamos una mierda. Claro. Sí, echarnos y las invitamos ahí para que chiquen la puerta. ¿A dónde vas a presentar hoy? Hoy me voy a presentar en, vamos a abrir en el bodegón. Ahí es el primer aniversario. Eh, creo que sí es el primer aniversario, es el aniversario del bodegón. Vamos a estar ahí presentes. Y ahí vamos a, a Plaza Fortales, a la número 4. Y de After a la Office, así así que ahí. O sea, que toda la noche sale. Hasta las 7 de la mañana, hasta que el hot como antes. Dale, pues, no, pues, nos vemos. Esperemos que les guste el video. Muchas gracias. Muchas gracias.